hola amigos de youtube déjeme mostrarle algo que está sucediendo muy a menudo y es que los clientes vienen con computadoras nuevas que no llevan 15 20 días quizás menos de un mes de compra no sé no quiero entrar entrar en detalles con las instituciones pertinentes que venden estas computadoras simplemente son computadoras nuevas es todo el precio que tienen un precio estimado entre 300 400 dólares quizás no más que eso pero vienen con con después de la instalación que el cliente hace la instalación virgen o sea desde desde apoyándose en el backup de su de su de su instalación interna ven que su computadora nos rinde como ahora mismo estoy 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 chequeando un aquí que pensé que era algún problema de la instalación anterior que el cliente había hecho pero realmente es cuestiones es cuestión de leer nada más si lees puedes hacer una instalación correcta sí y bueno usualmente la mayoría de los clientes hacen instalaciones correctas lo que quiero decir es que el performance de esta computadora es nada es totalmente nada por así decirlo se frisa constantemente está muy slow los programas no los corre bien se se tiene muy a menudo cosas así o sea es cuestión de rendimiento y el rendimiento que trae no es no o sea el rendimiento que ellas que ellas estilan usar es lo mínimo lo que les quiero decir para no redundar tanto y para no entrar en tanto detalle es que simplemente el 80 por ciento de la culpa de este problema es el disco duro el disco duro no sirve no tiene nada 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 en lo absoluto de calidad para nada aquí estoy viendo esto está no lleva ni 15 días es de una cliente me la trabajo hace cerca de una hora a una hora de algo así estoy terminando con ella estoy usando su backup interno de windows cosas y vino con el windows 10 pro y nada estoy usando todas las herramientas necesarias de software para intentar chequear el sistema pero en lo absoluto nada 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 es problema disco disco duro no tiene no sirve aquí está chillando un problema de sectores de aguja adentro no sé cosa calidad todo todo se reduce a la calidad del disco disco duro no sirve eso es lo ideal si no quieren hacer una devolución sino que si quieren evitarse este conflicto este problema estas computadoras vienen con este con este defecto la mayoría he visto unas cuantas aquí y todas vienen con ese problema de disco euro yo los clientes hay muchos hay muchos de ellos que votan por ponerle un soliste y un disco duro de estado sólido es lo mejor que puede que pueden hacer ahí van a ver si si es un problema o sea ahí van a ver el comportamiento de su ram de de su procesamiento sea el procesador y de toda la idea de todos los o sea de todo el performance de la computadora de todo el rendimiento es o sea de todo el rendimiento e interno de su computadora ahí van a ver la realidad cuando le pongan un solista y van a un segundo es un disco de estado sodio van a saber realmente cómo que funciona su computadora porque ya mejoras y te evitas problemas el problema de sectores de problemas de robamientos cosas así antiguos que ya hoy por hoy están prácticamente casi obsoleta pero bueno el precio lo lo habla todos tú 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 pagas lo que quieres entonces aquí ya les muestro ya para que vean problema de rendimiento problema de performance en su computadora nueva es un problema de disco 80 por ciento probabilidades crean de ahí en fuera el otro 20% le echamos la culpa alguna mala instalación algún malware o algún virus o algo así que que atente contra la contra el buen funcionamiento del software de la computadora bueno amigos ya saben cualquier cosa si puedo interactuar con ello ayudarlos o algo así me dejan saber y aquí estamos marfil tron y y bueno aquí aportando gracias